Hola, ¿cómo están? Yo soy Jordán. Para aquellos que no me conozcan, el día de hoy quiero que me acompañen a un Get Ready With Me mientras les comento por qué no he estado grabando videos. No te vayas, que esto te puede interesar. Ok, acabo de salir de bañarme. Esta soy yo. Esta es la cámara Vixia de Canon. Así que, bueno, esperemos que no me vean ya todas las imperfecciones que saca porque graba en Full HD. Así que, bueno, vamos a ver cómo me va con esta cámara. Tengo muchas cosas que contarles, chicos, la verdad. Tengo muchísimas cosas. Entre muchas que les quiero comentar es que quizás, esto sí no se los he comentado, pero durante el tiempo que tuve el quiste o durante el tiempo en el que estuve viviendo con quiste, la verdad es que se me empezó a adelgazar muchísimo el cabello, al grado de que hasta parecía yo que me estaba quedando peloncita. Aparte que soy muy blanca y sobre todo en el cuero cabelludo soy demasiado blanca. Y si me peinaba mal, la verdad es que se notaba enseguida mi cuero cabelludo. Entonces, pues sí, obviamente parecía que estaba peloncita. Bueno, hace como, ¿qué será? Cuestión de un mes, dos meses más o menos, empecé a darme cuenta que mientras me peinaba y me ponía gel, se me salieron unos pequeños vellitos en esta parte. Así como, tipo los vellitos de los chayotes. Así como que, no sé, se notaban medio raros. Y la verdad es que no sabía por qué. Que, pues sí, empecé a notar demasiado. Empezó a crecerme un tipo baby hair. De hecho, por aquí se ve que este ya es natural. Es muy dobladito mi cabello, chicos. Pero miren, ya se ve que empiezan a crecer unos cabellitos. Entonces, creo que otra de las cosas que no noté de mi quiste fue precisamente que empecé a perder mucho cabello. O más bien, se me adelgazó bastante. Que yo, la verdad, no me veía partes muy, muy calvas. Pero sí veía yo ya muy blanco mi cuero cabelludo. Pero bueno, esa es una de las cosas que les quiero platicar. Otra de las cosas que les quiero platicar es que, bueno, nuevamente una disculpa porque no he podido grabar como lo hacía yo antes. La verdad es que me separaron los descansos por más de 10 días. Y eso implicó no poderles grabar como les venía yo grabando. Como les había dicho en alguna otra ocasión, yo grababa conforme me daban mis descansos. Como normalmente me dan dos días, preparaba todo un día antes y al día siguiente hacía todo. Les digo, me dieron un lapso muy grande de 10 días entre descanso y descanso. Y la verdad es que me dieron en la torre. Pero bueno, trabajo es trabajo y no se puede hacer más. Voy a estar usando esta paletita de NYX. No sé si alguien la conoce. Está muy bonita. Me la regaló mi hermana hace mucho. La verdad es que no la usaba. Tiene incluso su plastiquito. Todavía tiene el plastiquito, como pueden ver. Tiene muchas, muchas opciones para maquillarse. Tiene todos los colores que te pueden hacer para hacer un buen look. Aparte de esta parte de la paletita, viene otra, que es esta, que me supongo que son rubores y para poder hacerte sombras y eso. Contorno, mejor dicho, contorno, 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 contorno y aparte de esto, está esta, que son también con brillitos o algo así, no sé si lo logren ver. Entonces, no las había usado, la verdad es que aunque mi hermana me las regaló, yo no las había usado porque me gusta maquillarme, soy como cualquier persona, pero no soy profesional. Así que el día de la graduación de mi sobrina dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Voy a estar usando este maquillaje o esta base de Sanssouci, que me la regaló también una amiga, porque es muy clara para ella y en mi caso es perfecta para mi color. Yo conozco la marca, pero la verdad es que no me había tocado comprarla o más bien yo no confiaba tanto en ella, pero es bastante buena. Hoy no me voy a poner primer porque solamente voy a grabar aquí en casa, no voy a salir, estos días no vamos a salir a ningún lado, solamente es con el único propósito de poder grabar videos. Como ya se los había venido diciendo, es recomendable que cuando ustedes no tienen demasiados bellitos en las cejas, usen un poco de corrector o base en ellos. Pequeño truco mío, yo solamente me pongo base en esta parte de la cara. Muy bien, ahora voy a difuminar con esta esponjita que es tipo quesito, bueno yo las conozco así. Compré hace poquito este tipo de esponjitas en Bodega Horrera, la verdad es que vienen un montón así que no me preocupo en estarlas lavando ni mojando. Se pueden usar mojadas, no sabía, se fue como me enteré, pero la verdad es que todavía no sé usar una esponja mojada así que mejor no me meto en líos. Voy a difuminar solamente estas partes, gracias a Dios todavía no me salen demasiadas ojeras así que en eso no me preocupo. Como ya les había venido comentando también tengo este polvo traslúcido de NYX, ese lo compré yo y lo he estado usando. Lamentablemente lo compré más claro del color que necesito, pero bueno, tengo que usarlo porque gasté bastante en él. La forma en la que yo lo uso, como les digo, es simplemente levanto un poquito en mi caso mi ojo y trato de que entre en las pequeñas arruguitas que tengo. Como les digo, ya sé que no debo estirar esta parte de los ojos, pero como tengo un poquito de exceso de piel después de que perdí los 30 kilos, obviamente necesito estirar un poco mi piel de los ojos para que el polvo traslúcido entre. Así que antes de que se seque la base voy a tratar de que se seque con este polvo traslúcido sin abusar porque si no me voy a ver como mapache. Voy a difuminar bien porque si se dan cuenta me quedó bastante blanquito. Si siento que quedó todavía más blanco entonces lo difumino con la esponjita. Siempre trato de poner un poco de polvo traslúcido en esta parte de los ojos para evitar que me salgan esas líneas también ahí. Como habrán notado, yo no tengo tanta parte en lo que es la almendra del ojo. Voy a acercarme un poquito más. Yo no tengo tanto. Como pueden notar, esta parte es muy pequeña para mí. Quizás tengo muy grande este al lado, pero esta la tengo muy pequeña. Solamente lo voy a poner como transición. Y ya que tengo esto, entonces voy a elegir los colores que voy a usar. Como en esta ocasión estaré usando esta blusa negra, voy a hacer lo siguiente. Y antes de seguir con esto, les quiero comentar que como ya pudieron darse cuenta gracias a esta cámara, yo tengo muchas marcas de lo que fue la viruela cuando estaba en secundaria. Mi mamá nos dijo no se rasquen y parece que nos dijeron al revés, rasquense. Y entonces me salieron muchas marquitas de la viruela. Mi piel no es completamente lisa, tengo esos problemas de cicatriz. Pero bueno, ya aprendí a vivir con ellas. Voy a estar usando un color gris y voy a agarrar uno de transición. Voy a estar usando este. Lo vamos a poner en transición de esta forma. Y bueno, les seguía yo diciendo, mientras estoy haciendo esto voy a tratar de platicarles, que empecé a tener una mala racha en cuanto a todo. Se nos descompuso el horno, se nos descompuso el refri, se nos descompuso un ventilador. Y tal parece que todo iba en contra de nosotros, la verdad. No salíamos de uno cuando ya estábamos entrando a otro. Y luego también varios problemas en el trabajo. Y la verdad que ya no estaba bien de esquina. Un día simplemente me desperté y ya no quise saber nada del mundo. Y me sentía yo muy triste. Mi novio habló con mi mamá por teléfono y le platicó. Y escuchar mucho a mi mamá me ayudó a sentirme un poquito mejor. Siempre, no sé si a ustedes les pasa chicos, la voz de nuestras mamás hacen milagros en nosotros. No sé a quién más le pase, al menos a mí así me pasa. La voz de mi mamá me conforta mucho. Y mientras yo estaba grabando, mi novio se estaba bañando. Le dije que tocara la puerta cuando quisiera salir. Tocó la puerta y yo dejé de grabar y no me di cuenta. Creo que hasta mucho tiempo después. Y una parte en donde me estoy aplicando el maquillaje no se ve. Así que les pido una disculpa. Y tratemos de continuar con este video hasta donde pude volver a grabar. Muy bien, esto es lo único que yo le hago a mis ojos. No sé si lo pueden notar. Ahora viene el delineador. Voy a usar este lapicito de Revlon Color State. A ver si me pueden ver ustedes. Espero no meter la pata. Si veo para abajo es porque aquí tengo mi espejo. En el caso de los delineados, a mí no me gusta tener el delineado tan profundo. Así que mientras más delgada la línea es mejor para mí. Y bueno, así es como quedó mi delineado. Ahora uso esta máscara de pestañas de EM llamada mirada explosiva que tiene aceite de argán. Mis pestañas son naturalmente curvas. Así que en este caso no me tengo que doblar las pestañas. Me voy a aplicar una capa de máscara para ver cómo quedan. Normalmente no tengo una forma especial en ponerme o aplicarme la máscara. Simplemente me la voy poniendo y trato de que todos mis vellitos de las pestañas se cubran completamente con la máscara. Y así es como queda con una capa. Ahora voy a tomar este tipo de pincel y voy a usar un color gris oscuro para ponerlo en las pestañas de abajo. A mí normalmente no me gusta delinearme en la línea del agua. Siento que se me hace más pequeño el ojo y yo de por sí tengo los ojos chiquitos como para todavía hacérmelo más chiquitos. Así que en este caso simplemente lo pongo en la línea de mis pestañas. Y bueno, hasta aquí creo que ya voy casi terminando. Las cejas, como ya les había yo dicho, estoy usando esta máscara de I.M. también. Es una máscara color café y uso también este pincel. Simplemente saco un poco del tubito y lo que canse yo agarrar de este lado es lo que me voy a aplicar en mis cejas. Yo como muchas de ustedes también tengo cejas medio raras, así que tengo que estar tratando de hacer que se parezcan más o menos. Aunque acuérdense que las cejas no son gemelas, así que pues nunca las vamos a tener iguales. La primer capa es para saber más o menos cómo me van a quedar las cejas, para empezar a darles forma. Y en lo que va secando me voy a dar una nueva capa. Y es así como queda mi ceja. Con solo dos capas. Voy a hacer lo mismo con la otra ceja. Hasta aquí es todo el maquillaje que normalmente me hago. Ahora, a mí no me gusta mucho aplicarme lo que es el rubor, ni el brillo, ni el contorno. Porque la verdad, como les he dicho, normalmente no me sé maquillar, así que hago lo que más o menos he aprendido viendo algunas youtubers. Así que usando este bullet mágico de Bisú, voy a ponerme unas pequeñas marquitas en esta parte de la mejilla, de los dos lados. Muy apenas. Y con una esponjita que ya tengo muy usada, simplemente lo voy a difuminar. Nunca en mi vida había usado rubor, pero ahora me he atrevido a usarlo. Ahora, si se dan cuenta, mi labio está como que medio raro. Así que también tengo que delinearlo para poder hacer esta parte del labio que me falta. Porque si se dan cuenta, como que se va para abajo. Aquí tengo un mal labio. Aquí me falta. Para todas aquellas que me han preguntado, este es el lápiz que uso y que tanto les gusta. Solamente dice que es delineador para labios y ojos, así que bueno. Primero voy a delinear mis labios para poder saber hasta dónde tengo que empezar a pintar. Y ahora empiezo a rellenar. Y listo, así es como quedan mis labios. Y bueno, esto es lo único que le hago a mi cara. La verdad es que no uso tanto maquillaje. Porque yo personalmente me veo con mucho maquillaje. Ustedes no me ven. Y usando esta cámara se logran ver mis imperfecciones. Pero esta es la forma en como me ve la gente en mi trabajo. Mi teléfono no es de tan buena calidad. Y por eso la imagen de mi cara se ve diferente usando mi teléfono. Pero normalmente me hago esto. Normalmente esta soy yo. No me pongo tanto maquillaje como pueden ver. Lo único que omití fue el primer. Lo único nuevo que hago es aplicarme lo que es el rubor que estoy improvisando con este bullet de Bisú. También improviso con mis cejas. Porque es una máscara para pestañas. Pero yo la uso en las cejas. Y pues básicamente es todo lo que hago chicos. Como les había platicado o como les comenté al principio. Tengo muchas cosas que decirles. Quisiera yo poder desahogarme de una forma en la que ustedes me puedan entender. Pero eso implica también hablarles de cosas que no me han gustado para nada. Y quizás es otra de las cosas que tampoco les había dicho. Es que mientras yo trabajé para Walmart. Fui muchos, muchos años líder del departamento de sistemas. Ahora estoy como una empleada más, por así decirlo. Estoy como alguien que no tiene un puesto ni de subjefe ni de jefe. Y sin embargo me he tratado de comportar a esa altura. No exijo ni me creo más de lo que soy. Y creo y pienso sinceramente que mucha gente piensa que por el hecho de trabajar o conocer a otras personas. Podemos juzgarlas. Tengo muchas cosas en mi vida por las cuales preocuparme. Como les dije, se nos descompuso el refrigerador. Se nos descompuso el horno. Se nos descompuso un ventilador. De repente empezamos a tener una mala racha aquí en la casa. No estábamos viendo lo duro, sino lo tupido. Y que crean que yo estoy viviendo mi vida de forma en la que desde que amanezco estoy pensando cómo molestar a los demás. Creo que este tipo de personas son totalmente egoístas. No me voy a poner a ese nivel porque yo ya fui líder. Yo ya sé cómo se comportan los empleados. Yo ya sé cómo manejar a muchos empleados. Y obviamente no me voy a poner a ese nivel. Obviamente yo sé lo que soy capaz de hacer, de ser y de dar. Eso caí en cuenta hace poco porque también se me vinieron cosas del trabajo. No voy a decir más. Simplemente creo que en todos lados hay un muy mal ambiente. Y eso se da si tú lo permites. Yo no lo permito. Yo no quiero caer en ese juego. Como les digo, tengo cosas más importantes de las cuales preocuparme. Como mi casa, como mi familia, como mis papás, como mis hermanos. Y creo que caer en ese juego absurdo de ver quién es mejor o quién puede más no nos lleva a ningún lado. Estoy muy contenta en la forma como estoy. Todavía pienso seguir en YouTube a pesar de que a veces no me da tiempo de hacer videos. Todavía pienso seguir aquí. Todavía pienso dar batalla porque esto es lo que me gusta. Porque estos dos años que estuve con ustedes me enseñaron y me mostraron lo que realmente me gusta hacer. Y no es hacer videos. Es hacer todo lo que hago. Es editar fotos. Es hacer contenido. No es por ser famosa o por ganar más o menos en YouTube. Sino por todo lo que he logrado en mí como persona. Me gustó mucho que hace poco grabé con uno de mis compañeros que también van a ver próximamente el video. O quizás ya lo vieron. No sé cómo voy a acomodar los videos. Me gustó mucho cómo se expresó de mí. Me gustó mucho cómo me dijo que me veo muy diferente cuando le hablo a la cámara. Me dijo que sí lo sabía hacer. Y eso me puso de muy buen humor porque yo ya estoy más allá del bien y del mal. He pasado por muchas cosas desde que me presenté ante ustedes y ante las cámaras. Han pasado muchísimas cosas en mi vida. Todavía no cumplo el año de haber sido operada de este quiste gigante. Todavía estoy viendo algunas cosas en el caso de mi cabello que ya empezó a crecerme. Y que no sabía o no creía que fuera parte del quiste. Porque obviamente no sabía que tenía un quiste. Pero ahora sé que por el quiste yo empecé a tener todavía más adelgazamiento del cabello. Y mi cabello se empezó a ir y a ir sin darme cuenta. Entonces, de verdad, hay cosas más importantes en la vida que estar pensando en chismes. Estar pensando en quién puede ser más o mejor que yo. O si soy más o mejor que los demás. Yo disfruto mi vida porque me ha costado muchísimo. Porque pasé una prueba muy dura en diciembre. Porque acabo de pasar cosas más fuertes que casi me quiebran. Y esto no tiene nada que ver con el trabajo. Son cosas personales como ya les dije. De repente que todo te empiece a ir mal en cuanto a la tecnología. De lo que es el refrigerador y todo eso. Y no tener el dinero para poder comprarte otro. No tiene remedio mi refrigerador. Entonces, de verdad. Ver que de todas esas preocupaciones. La persona que me levantó el ánimo aparte de mi novio. Fue mi mamá y mi hermana. Por toda la ayuda que me dieron. Eso me hace entender las cosas importantes de la vida. Les agradezco a cada uno de ustedes que tienen siempre la paciencia de ver todos mis videos. También les agradezco muchísimo todos los mensajes y palabras bonitas que me dejan. Disculpenme una vez más si es que no subo tanto contenido. Pero ya les comenté. Dependo mucho de mis descansos. Y cuando mis descansos son como este. Que estuvieron con 10 días de separación. La verdad es que no puedo hacer mucho. Tengo dos días de descanso esta ocasión. Y trataré de dar todo de mí para poder hacer varios videos. Este es uno. No lo pensaba hacer. Pero dije, bueno. Si me tengo que arreglar y quiero platicar con ustedes. Y al menos que esto sea un solo video. Se los voy a dar. Así que bueno. Muchísimas gracias. De verdad. Esperen y estén pendientes de los próximos videos. En los cuales también les voy a estar dando créditos de Inbu. Espero que pronto ya no nada más sea crédito de Inbu. Y también pueda dar regalitos a las personas que me ven por los videos de Cancún. A las personas que me ven por los videos de mi gatito. A las personas que me ven por los videos de Photoshop. Por el momento lo único que puedo hacer. Y que me permite el hecho de ser rica en Inbu. Es poderles dar crédito. Que a lo mejor muchos de ustedes no pueden tener. Así que bueno. Quizás soy rica en Inbu. Aunque sea pobre en real. Pero bueno. Si te gustó este video. Regálame un dedito arriba. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. La principal es Instagram. En mis otras redes sociales. Me encuentras como LKFizz Jordan. Suscríbete a este canal para que no te pierdas de ningún detalle. Yo soy Jordan. Para aquellos que no me conozcan. Por hoy parte es todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Mua. 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 Mua.